¿Sabías que este 2022 la Universidad de la Serena tendrá matrícula 100% online? Así es, para la Universidad de la Serena tú eres importante y por eso queremos cuidarte. Una vez que hayas realizado tu prueba de transición universitaria, hayas recibido tus resultados, postulado a la carrera de tus sueños y estés seleccionado o seleccionada, deberás comenzar tu proceso de matrícula 2022 con la ULS. Porque tus alumnos importan y debido a la contingencia mundial producto de la pandemia por COVID-19, hemos creado una plataforma que permitirá que te matricules en tres simples pasos. Primero, deberás inscribirte completando el FUM o formulario único de matrícula y una encuesta de caracterización, además de firmar el contrato de prestación de servicios y enviar una fotografía institucional. Segundo, deberás confirmar tu matrícula. Y tercero, informarte. En este punto, queremos que recibas toda la información relacionada a beneficios socioeconómicos y el compromiso de los programas de acompañamiento. Por último, si no cuentas con gratuidad, ten presente tu pagaré. Así que recuerda, solo debes usar tu celular o computador para completar el proceso. No debes venir a la universidad. Queremos que tu primera experiencia con la ULS sea segura y expedita. La única universidad estatal de la región de Coquimbo te espera. Compartimos conocimientos que mejoran la vida.